A los que nunca lo trataron con amor, al que corrió una cuadra al bonde y lo perdió. Al pobre tipo que laburó un 6 de enero, al que se olvida la tarjeta en el cajero. Y morena no se va, sin corregor la dejas, se queda razonando a tu corazón. Con un poco de agua en el mar, no llega a tu ser la sal. Con los yanquis, con los chinos, ojo con los yanquis, ojo con los chinos. Que si se calienta, estamos rejodidos. En Japón está la postalina, artes marciales, tecnología. Con los yanquis, con los chinos, los japoneses, ojo con los yanquis, ojo con los chinos. Los japoneses míos. ¡Más fuerte! ¡Que flote la última, dale! ¡Oh! ¡Aquita! ¡Rezar pa' lo mejor!